Hola compañeros, mi nombre es Gerson Fernando Reyes Muñoz y yo les voy a hablar acerca del recurso tecnológico Book Creator. Para empezar pues lo vamos a buscar en nuestro buscador, ya sea Google, Chrome o ya sea Mozilla o ahí que ustedes tengan. Y vamos a poner este Book Creator.com Una vez entremos, esta va a ser la portada que nos va a mostrar la aplicación, es una aplicación gratuita para crear libros online, los cuales se pueden descargar y podemos utilizarlo a cualquier nivel educativo, ya sea media o a nivel universitario. En este caso, pues aquí vamos a ver que podemos combinar texto, imágenes, audio y video para crear historias interactivas, portafolios digitales, revistas de investigación, libros de poesía, informes científicos, manuales de instrucciones, libros acerca de mí o aventuras cómicas. Aquí vamos a ver un pequeño video de cómo funciona de forma rápida. Para empezar podemos ver que es fácil poder entrar. Una vez nosotros tengamos cuenta, la cual la podemos enlazar con nuestro correo de Gmail, y damos iniciar sesión, nos sale esta opción, nosotros seleccionamos soy el maestro. Una vez nosotros tengamos la cuenta y querramos utilizarlo con nuestros alumnos, la misma página nos da unos códigos, los cuales nosotros los compartimos con nuestros alumnos. Nuestros alumnos ingresan a la misma página que nosotros, pero a la hora de que se les muestra esta pantalla, ellos seleccionan soy un estudiante. Luego la página les pide el código que el maestro les ha brindado y ellos ya pueden acceder al libro o a la parte de la página que usted como maestro quiere que ellos ingresen. En este caso, soy un maestro, ¿verdad? Creamos un nuevo libro, seleccionamos el tamaño. Aquí tenemos la opción de poder importar, ya sea una imagen, un texto o lo que sea de nuestra computadora. Tenemos la opción de abrir la cámara de la computadora. Tenemos la opción de lápiz, ya sea marcador, y ahí nos abre una gama de lápices a poder utilizar, poder ingresar texto o incluso poder grabar. Cuando damos la opción de grabar, nos aparece 1, 2, 3, iniciamos la grabación y lo podemos insertar o mover donde querramos. Incluso una vez nosotros hayamos creado todo nuestro libro, la misma página nos da la opción de poder leerlo y nos reproduce como un video en donde va reproduciendo tanto los audios que se grabaron o el texto que uno ingresó. Entonces nos va leyendo todo y da vuelta a la página como un video. Cabe mencionar que una vez creado se puede descargar el link, compartirlo por correo o incluso poderlo descargar en la computadora como un pequeño video. En este caso se agrega texto, puede ser el título de nuestro libro. Podemos poner este tipo de stickers para hacerlo dinámico. Tenemos cómics, ajá, podemos ingresar cualquiera de estos. Y hacerlo divertido. Aquí es donde empezamos a grabar para poder poner un audio. Una vez grabado se ubica donde se necesite. Podemos asignarle tareas a los alumnos donde ellos pueden ingresar sus fotos, en este caso el sistema respiratorio. Y el niño puede hacerlo de una manera divertida. O nuestros estudiantes universitarios. Estos son unos ejemplos, pero en este caso son ejemplos de media. Nosotros le podemos dar otro tipo de uso. Como hacer ensayos o hacer un pequeño libro acerca de tal cosa. Usar nuestra creatividad. Ensayos, informes. Y una vez terminado el libro, pues la página nos da la opción de poder compartirlo, descargarlo o incluso poder imprimirlo de una vez. En este caso se publicó. Pues lo podemos ver online o podemos copiar el link para compartirlo y que nuestros alumnos, en este caso, lo puedan visualizar. Vamos a insertar videos. Y es una herramienta muy útil para poder tanto escribir y leer de una manera divertida. Entonces, ¿cómo vamos a ingresar a la página? Le damos iniciar sesión. En este caso, pues yo ya creé mi cuenta con el correo. Porque le da la opción de poderla abrir con Google. Con Gmail, perdón. Y aquí, pues ya le damos nuevo libro. Seleccionamos el tamaño que queramos. En este caso voy a seleccionar cuadrado. Y aquí, en este signo más, nosotros podemos ingresar, ya sea poder importar, como les dije, cámara, lápiz, texto o grabar. En este caso, vamos a importar una imagen. La seleccionamos. Y podemos disminuir o aumentar el tamaño. Habimos que también tenemos la opción de poder ingresar un mapa, archivos de la computadora o algo de nuestro Drive. O incrustar una web, ¿verdad? Un link. También tenemos la opción de poder abrir la cámara. Y la opción de lápiz que les he mencionado. Tenemos pintura, crayola, marcador. Y podemos hacer lo que queramos. Podemos ingresar todas estas. Podemos elegir el color que queramos. Y ya está. Comenzar a dibujar. Tenemos el borrador. Por si nos equivocamos en algo. Podemos ingresar algún tipo de sticker. También tenemos la opción del texto. Y también, pues, podemos grabar. Le damos a comenzar a grabar. 3, 2, 1. Y podemos hablar acerca de las partes de la casa, por ejemplo. Y podemos hablar acerca de las partes de la casa, por ejemplo. Damos a usar grabación. Y la podemos instalar donde nosotros querramos. Si, en este caso, ya terminamos la portada del libro, por así decirlo. Solo damos aquí, para cambiar de página. Y continuamos creando, ¿verdad? Podemos crear formas. Y de esta forma, pues, podemos asignar a los alumnos lo que nosotros querramos. Aquí está la opción de poder visualizar el libro. Y está la opción de leerme. En la cual, Has llegado al final del libro. Él reproduce todo como un video. En este caso, podemos ver así. Y podemos hablar acerca de las partes de la casa, por ejemplo. En este caso, no tenemos más. Al final del libro. Porque solo es una pequeña demostración. Voy a leer. Si ya lo finalizamos, aquí tenemos la opción de poder publicarlo online. Descargarlo como un e-book. Y poder imprimirlo. Y una vez nosotros creamos varios libros, tenemos la opción de aquí. De igual forma, poderlo hacer de acá. Ya sea reproducirlos. O poder compartirlo, ¿verdad? En este caso. Publicar online. Descargar como un e-book. O poder imprimirlos. Importar libro. Moverlo a biblioteca. Copiar libro. O combinar libros. O incluso eliminarlo. Aquí nos mostraría, en todo caso, si tenemos más libros. Y pues es una herramienta muy útil. Que nos puede servir para hacer las clases más interactivas. Y dejar asignaciones a nuestros estudiantes. De una forma diferente. Hay formatos de libros que podemos encontrar. Y pues, si queremos aprender, ¿verdad? Acerca de la, de esta herramienta. Muchas gracias. Espero les sirva mucho.